La señora Estela de Carlotto. La señora Susupe Coraro. La señora Patricia Sosa. La señora Mónica Ayos. El señor Jonathan Viale. Con nosotros, la señora Mirta Legrande. No se sorprendan si lloro porque estoy muy emocionada. Gracias, Mirta. Y no es para mí. Me dijo algo tan bonito que lo hablamos recién posiblemente por eso. Vino hace tantos años a mi programa. ¿Qué edad tiene Guido ahora? 36 años. 36. Y era 30 años que viene. Sí, o un poco más quizás. Sí, sí, sí. Hace años de... Me parece un milagro esto. Siempre hablamos. Es algo extraordinario, extraordinario. Vi la película ayer, Susu. ¿Viste la película? Sí. Verdad es verdadera. Muy linda. Qué linda. Yo la vi ayer. La viste ayer. Ay, qué lindo que la hayan visto. Ay, sí, la vi en mi casa. Tuve una gentileza de mandármela. Así que me emocioné muchísimo, muchísimo. Qué bien hecha la película. Hay que felicitarlo a Gil La Vedra, el director. Sí, sí, sí. Su muchacho tan joven, tan consecuente. Es hijo del doctor. Porque le costó bastante hacerla. Le costó, ¿no? Y a mí porque no, yo no la aceptaba. Ah, ¿no? No, porque yo no quería que hiciera una película de mi vida. Yo digo, mirá, Nicolás, yo ya lo conocía. Él había hecho otros productos muy buenos. Es buenísimo. Y nada, le digo, hace otra cosa general. Porque yo soy una más. No, pero no sé cuánto tiempo. Años. Años. Y él fue recabando información, haciendo el trabajito, ta, ta, ta. Y al final dije, bueno, no. Yo no soy quien para impedir que lo haga. Y lo ayudamos, toda mi familia. Muy respetuoso. La vi, la vi, la vi en el momento que salió. Creo que Nicolás es un pie brillante. El hijo de Ricardo. Me parece que este es un premio maravilloso, ¿no? Porque la sensación de justicia en un país donde muchas veces... ¿Cuántas veces hablamos, Mirta, de esto? Que nunca hay justicia en este país. Es cierto. Y finalmente, después de tantos años, finalmente se da, ¿no? Finalmente se da. Y yo también creo que todas las personas con las que hablé, todos me contaron lo mismo. No importa la ideología, no importa la cuestión política. No importa, no, no. Todo el mundo llorando. Todo el mundo llorando. Todo el mundo.